Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Desde la capital mundial del Vallenato, Vallidupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. Hola, qué tal, buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Vallidupar. A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. En todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. En el momento que un grupo de sujetos se disponía a cobrar una extorsión a su víctima en la vereda San Ramón, en el municipio de Agustín Codazzi, fueron interceptados por miembros del GAULA del Ejército Nacional, quienes trataron de impedir que esta acción criminal se llevara a cabo. El comando de la primera edición se permite informar a la opinión pública que mientras un trabajo coordinado, interinstitucional y unificado, mediante acción de coordinación con la Fiscalía, con el CTI y la Fiscalía Seccional, se pudo neutralizar una acción de extorsión en el municipio de Codazzi, en el cual un grupo delincuencial pretendía realizar una extorsión y en esta acción, en un cruce de disparos que tuvieron con el GAULA militar, resultaron dados de baja un integrante de esta estructura y uno más capturado herido. Lamentablemente nos permitimos informar que en esta misma acción falleció uno de nuestros héroes, pero no declinaremos en el accionar de seguir garantizando y velar por la seguridad de esta importante región del país. Allí se produjo una balacera que dejó como resultado un delincuente capturado y otro herido. Nos encontramos todavía profundizando más esta investigación, al parecer es un grupo delincuencial que venía realizando extorsiones y posibles secuestros en la región. Uno de los miembros de la Fuerza Pública recibe un disparo en la cabeza. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado a la clínica Santa Isabel, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Lamentablemente el uniformado falleció. Lamentamos mucho, profundamente, el deceso de nuestro hombre, nuestro héroe de la nación, pero eso nos incita a seguir trabajando de la mano con la comunidad y garantizar de esta manera la seguridad y proteger la vida, bienes y honros de todos los colombianos que encuentran esta región tan importante del país. El uniformado Marcelo Hernández Rojas deja tres hijos y recibió varias condecoraciones por sus servicios. El soldado Hernández es un héroe de la patria, llevaba 18 años en la institución. Haremos aquí los honores necesarios con todo lo que corresponda a este héroe que sacrificó su vida por la paz y garantizar la seguridad de la población. Todo indicaría que el grupo que estaba realizando esta extorsión sería un grupo delincuencial. Este es un grupo delincuencial, no es un grupo armado organizado, es un grupo delincuencial. Son pequeñas bandas que se encuentran haciendo estos procesos de extorsión. Sin embargo, la inteligencia, la inteligencia militar, la inteligencia de la fiscalía, de la policía, trabajamos en una acción unificada para evitar que esto ocurra y seguiremos haciéndolo para trabajar en pro de la seguridad de estos hombres. La fiscalía viene adelantando una labor muy importante de inteligencia sobre esta estructura. Ellos tienen información precisa y hay datos que aquí no los podemos revelar porque continúa nuestra investigación, ese trabajo que hacemos articuladamente con la Fiscalía General de la Nación y con la seccional que se encuentra aquí con nosotros y seguiremos atacando a estas estructuras que pretenden alterar la normal convivencia de la población. Nosotros en este trabajo de información es un trabajo de inteligencia precisa que realiza la Fiscalía en una acción unificada con el GAULA Militar y la décima brigada. Podemos conocer que en este trabajo no hubo parte de colaboración de la familia, sin embargo, se venía trabajando en estos sitios precisos de inteligencia donde se logra neutralizar a estas intenciones de estos bandidos y recuperar el dinero que se pretendía pagar por esta extorsión. Son 103 millones de pesos que en el momento hacen parte de la investigación que se encuentra adelantando el CTI de la policía. Al interior de un hotel ubicado en el centro de la capital del Cesar fue asesinado de 22 puñaladas un miembro de la comunidad LGTBI. Dantesca. Así fue la escena que le tocó observar a los empleados de un hotel ubicado en la carrera novena con CAI 19 en pleno centro de Bayupar. Luego de hallar el cuerpo sin vida de un miembro de la comunidad LGTBI ejecutado de escenas puñaladas. La habitación del establecimiento comercial fue cómplice del hecho violento. Las paredes del lugar y la cama quedaron bañadas en sangre como sinónimo de que algo horroroso había ocurrido. El cadáver de José Alfredo Orozco Barrios, de 32 años, presentaba múltiples heridas con arma blanca. El hallazgo se produjo en horas de la mañana pero al parecer la acción criminal fue ejecutada en la madrugada. Según conoció CNC Noticias Bayupar, nadie escuchó gritos de auxilio. Al parecer el verdugo le tapó la boca de su víctima para evitar llamar a la atención con voces de auxilio. En el momento que una de las empleadas del hotel iba a realizar labores de limpieza, se percató del hecho sangriento que conmocionó a los que allí se hospedaban, al igual que al administrador y a los demás empleados del lugar. Supuestamente el homicida sería alguien conocido de Orozco Barrios y los peritos judiciales a cargo de la investigación trabajan en los móviles de este asesinato para establecer si serían móviles pasionales u otras circunstancias. Agentes del CTI de la Fiscalía llevaron a cabo los actos urgentes y trasladaron el cuerpo a la morgue de esta ciudad donde realizaron las labores forenses. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más rápida. La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Baelman porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más rápida. La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Baelman porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Si ya venimos con más noticias, aquí en CNC. Emitimos desde Valledupar. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más rápida. La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Baelman porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valle Dupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69. En el municipio de Pueblo Bello en el Canal 2, en la Jahuas de Ibirico en el Canal 4 y en Codasi en el Canal 14. Somos CNC. El Consejo de Valle Dupar citó a las diferentes sectoriales de la Administración Municipal. ¿Debido a qué situación? Aquí les contamos. En la sesión del Consejo de Valle Dupar para el día de hoy fueron citados los secretarios de Gobierno, Obras Públicas, Hacienda, Talento Humano y Educación para conocer un informe general de las sectoriales de la Administración Municipal y saber el estado actual en que recibieron el municipio y cuál fue el resultado del proceso de empalme. Fuimos citados varios secretarios por el Consejo Municipal, estábamos rindiendo un informe general sobre el empalme que tuvimos desde cada sectorial y además de eso, pues desde mi sectorial estuve realizando un análisis de cómo se encuentra en estos momentos la ejecución de cada obra. Estuve explicándoles cada una de ellas, hay unas que se encuentran en ejecución, hay otras que se encuentran en suspensión, las que se encuentran en suspensión estamos haciendo debidamente el seguimiento para darles reinicio lo más pronto posible, siempre y cuando cumplamos con todas las partes por las cuales fueron dadas esas suspensión, esos motivos de suspensión. Y las obras que se encuentran en ejecución estamos haciendo comités desde que iniciamos la administración con el alcalde Mello Castro para agilizar y revisar todos los cronogramas que se tienen estipulados en cada obra y así hacerle un seguimiento y una supervisión detallada de cada una de estas y darle una finalidad en sus tiempos reales. Bueno, en ejecución tenemos aproximadamente cinco obras y suspendidas cuatro obras. Bueno, las que están en suspensión están más adelantadas, están de un 80% en ejecución en adelante, teniendo o dejando por un lado la remodelación y ampliación del hospital Eduardo Arredondo, la cual está en un 20% de ejecución, por la cual ella está empezando a finales del año pasado 2019. Y las que están en suspensión hay unas que están ya bastante adelantadas, que simplemente al reinicio sería terminar la última parte, un 2%, 3%, y hay otra como el acueducto regional, que si le hace falta aproximadamente un 30% de su ejecución. Por su parte, el concejal Guido Castilla-González hizo una defensa cérrima de la administración anterior de Tutuía. La crítica, pues siempre que la hacen, y uno pide hacerles de manera objetiva. Las obras siempre dependen de cuál sea la visión del alcalde. Pues el alcalde anterior, Augusto Daniel Ramírez Guilla, le dio una visión al mejoramiento urbanístico de la ciudad, en cuanto a escenarios deportivos, inversiones como la plaza, que son tan criticadas, la misma casa en el aire que hoy la critican, pero lo que a veces la ciudadanía no sabe es que esos son proyectos y que los proyectos van en diferentes etapas. La primera etapa fue la que se contrató en la administración anterior, que es toda esa mole de cemento, como lo llama la ciudadanía o como lo conoce, que son todo el tema de infraestructura y de las edificaciones. Pues ahora viene el paso en esta administración y es la contratación de las etapas siguientes, como el tema de urbanismo, obras complementarias para embellecerla y cambiarle ya el aspecto. Eso es lo que hoy uno sale a decir, es que le den una información objetiva y certera a la ciudadanía y no que siempre estén desenfocándola o malinformando a la ciudadanía. Pero encuentra uno todavía contradicciones con algunos compañeros que critican el cemento, pero que hoy que está la Secretaría de Obras en el recinto, lo primero que le piden es la construcción de un puente para un corregimiento en el municipio de Bahía de Upar. Entonces uno dice, le están criticando el cemento, pero piden que se abra obras con cemento para beneficiar a la comunidad. Y yo tengo que decirlo algo en particular, nacido, criado en el 7 de agosto, 55 años sin tener sus calles pavimentadas y siempre he dicho que el que critica el cemento es porque muy seguramente el frente de su casa lo tiene pavimentado y que tiene otra necesidad. Pero si uno va a todos esos barrios y todos esos sectores donde hace falta la pavimentación, lo primero que le pide la gente es por favor pavimentelos para ver si nos cambia la calidad de vida o nos mejora a nosotros sustancialmente el entorno de la ciudad. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. La elección del director de Corpo Cesar, John Valle Cuello, está siendo indagada por la Procuraduría General de la Nación. Esta decisión obedece luego de una demanda de nulidad electoral presentada por el excandidato a ese cargo, Gonzalo Gómez Soto. Ante el Consejo de Estado solicitando de manera provisional suspender el acuerdo número 009 del 24 de octubre del 2019 que lo designó en la dirección de la corporación. De acuerdo con el demandante, Valle Cuello presuntamente no cumpliría con los requisitos para ser el director de la entidad debido a que supuestamente hay vacíos en el proceso de la escogencia. La elección de Valle Cuello se realizó en una sesión ordinaria en octubre del año anterior por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar mediante 11 votos lo eligieron como director. El ente de control solicitó copia de varios documentos, entre ellos el acto administrativo por el cual se reglamentó para la designación del director regional de Corpo Acesar. En las últimas horas la Policía Nacional logra la captura de una persona y la recuperación de una motocicleta en la ciudad de Valledupar. Se presentó aquí en Valledupar una motocicleta es hurtada o es robada a las agüeras de un estanco. Esta motocicleta contaba con el dispositivo de GPS. Este bandido desactiva el dispositivo pero en horas de la mañana lo reactiva y esto le permite a las unidades de investigación criminal de inmediato actuar. Se captura al sujeto, se recupera la motocicleta y es un individuo que tiene antecedentes por estafa y porte ilegal de armas. Luego de presentarse un hurto de una moto mediante el factor de oportunidad cuando el dueño de esta se encontraba departiendo en un establecimiento comercial de la capital y al momento de salir no la encuentra donde la había dejado de inmediato este ciudadano informa al personal del cuadrante policial el cual inicia la búsqueda a la misma ya que tenía el sistema de GPS la cual mostraba diferentes ubicaciones y posteriormente había dejado de emitir la señal. Posteriormente y en esta misma búsqueda se activa de nuevo la ubicación la cual marcaba la manzana 60 carrera 12 del barrio Brisas de la Popa hasta donde uniformados llegaron al lugar y es detenido Gustavo Adolfo Estrada de 25 años a quien se le encuentra en su poder el vehículo marca Bajap servicio particular avaluado en 4 millones 500 mil pesos. Por lo anterior se le hacen conocer sus derechos como persona detenida y es conducido con la motocicleta recuperada hasta las instalaciones de la URI de Bayupar para dejarlo a disposición de la Fiscalía 18 seccional donde deberá responder por el delito de hurto calificado. La policía del Cesar se fortalece teniendo en cuenta que en las últimas horas recibieron dotaciones entre ellas vehículos. En un modesto evento realizado en el Comando de Policía Cesar el Coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia en representación del Director General de la Policía Nacional entregó una moderna flota de vehículos al Cesar los cuales fueron recibidos por el Dr. Eduardo Camposoto Secretario de Gobierno, Gobernación del Cesar. El día de hoy estamos acompañando a nuestro Coronel de los Reyes en esta entrega de 8 vehículos y 6 motocicletas que le dona la Dirección Administrativa de la Policía Nacional al Departamento del Cesar. Este parque automotor será en beneficio de todos los municipios del Departamento del Cesar para contrarrestar estos importantes flagelos en materia de inseguridad que vive el departamento. Este equipo automotor está conformado por 8 camionetas full equipo uniformadas marca Nissan Línea Frontiera NP300 modelo 2020 las cuales serán destinadas para los municipios de Aguachica, Bosconia, Codazzi, Cruman y Chirguaná, Pailitas y dos para la Unidad de Restitución de Tierras. La Policía Nacional, en cabeza de nuestro director, nuestro general, Óscar Tortúa Duque, la Dirección Administrativa y Financiera ha tenido a bien dotarnos de 8 camionetas Nissan Frontier y 6 motocicletas, vehículos que tienen como propósito fortalecer nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y la misionalidad de contrarrestar los delitos y afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana. Estos vehículos irán hacia los municipios de Aguachica, Bosconia, Codazzi, Curumaní, Chirguaná, Pailitas y también fortaleceremos el parque automotor de Valledupar a través de estas motocicletas. También va a ser fortalecido el proceso de restitución de tierra con dos de estas camionetas. Lo importante aquí es que la institución está comprometida con la seguridad, con la convivencia y que estos recursos que tienen como origen nuestra institución lleguen a la comunidad, lleguen al servicio de nuestra ciudadanía y podamos cada día ser más efectivos en nuestra labor. De igual forma, tres motocicletas marca Honda Línea XR300 y tres motocicletas marca Yamaha Línea XTZ250 modelo 2020 las cuales llegarán a los cuadrantes de la estación de policía Valledupar. Bueno, en estos 15 días que llevo como secretario de gobierno he contado con el apoyo del coronel de los Reyes en todo momento. Venimos trabajando de manera conjunta de la mano del secretario de gobierno municipal y de mano de los distintos alcaldes el tema de la seguridad y la convivencia. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí en CNC, emitimos desde Valledupar. Mensajerías y domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 WhatsApp 302-277-07 Baelman Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia desde que la pusieron esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... Mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Baelman porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita por eso siempre utilizo su servicio. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás Infórmate en nocomaslasmentiras.org Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar Lápices, crayolas, termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza almohabanera en La Paz Cesar Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valle Dupar Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69 en el municipio de Pueblo Bello en el Canal 2 en la Jagua de Ibirico en el Canal 4 y en Codasi en el Canal 14 Somos CNC Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones En los próximos días se abrirán las puertas de la ludoteca ubicada en el Parque Didáctico del Barrio La Esperanza donde actualmente se adelantan trabajos de acondicionamiento En visita e inspección en campo la primera gestora del municipio, Laura Sierra supervisó el acondicionamiento de la ludoteca ubicada en el Parque Didáctico del Barrio La Esperanza un espacio dirigido para los niños y familias del municipio de Valle Dupar Nos encontramos haciendo una actividad de embellecimiento al parque porque pronto estaremos dando apertura a la ludoteca que beneficiará a los niños de la comunidad del municipio de Valle Dupar El proyecto tiene como objetivo entregar una obra que se adelanta sin inversión de recursos públicos fruto de la gestión de la alcaldía y que generará un gran impacto en esta población prioridad para el alcalde Mello Castro El proyecto tendrá espacios para la sana recreación, lectura y la integración de los habitantes del sector y Valle Dupar en general Educando a la comunidad para que se apersone de su parque para que él beneficie a los niños de todo este sector del municipio de Valle Dupar A tanque fue el sitio escogido para continuar con el marco de la segunda jornada para la concertación del plan de desarrollo de Valle Dupar 2020-2023 cumpliendo con lo ordenado por la administración municipal que se conformará de acuerdo a las necesidades expresadas por la comunidad Así las cosas durante las visitas a este punto rural se conocieron que el agua potable y saneamiento básico son las principales necesidades de los habitantes Ante eso, el alcalde Mello Castro González ratificó su compromiso con inversiones prioritarias en este tema en los distintos puntos de la capital Por otro lado, en los próximos días los talleres también se realizarán en las seis comunas de Valle Dupar sectores desde donde se espera recibir de la ciudadanía todas las problemáticas identificadas desde sus perspectivas y así plantear y promover las acciones afirmativas y necesarias en el plan de desarrollo municipal Con esto llegamos al final de esta emisión en CNC Noticias Valle Dupar Feliz noche para todos